¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llegó sonido Piro! ¡Llegó! ¡Gabioto! Y se trajeron a Guapirito Hoy tiene su gran estación Iniciamos con algo de la música para empezar a saludar A la familia Vázquez A la familia Cegas Al bello A Tina A la gente que viene en la mesa número 5 Para los de la mesa número 7 Para... Para Chavita Para Ilda Para la familia ¡Gritame por favor! ¡Porto Padre! ¡Porque se me olvida! No es el Padrito ¿No es el Padrito? ¡Ya se me olvidó! ¡Ya! Bueno ahorita, ahorita se nos levantamos Llegó con gente de Gauticaba Regalco Mi chavo Carlitos Santos Llegó Carlitos Santos El que se de los rea Llegó la gente de allá de Sinalesa Llegaron a gente de allá Y vamos a hablar lo que nos dicen para hablar A Héctor Y su esposa que como le guste este tema con ese tema que hicimos hoy a veces en el cumpleaños nada menos y nada más de que el pati, el pati Vázquez el cumpleaños de Ade el cumpleaños de Linda y se dejó venir el velo, ahí saltó para el velo y se ganó, su sobrito o su pió de estado, su picaí en los dos, no sé quién es ese cabrón pero va para ellos ¡Vamos a bailar! este tema que yo me gusta a mi chavo el torito y vamos a torear esta noche dice ese con ritmo y con sabor ¡Hala! ¡Hala! porque yo quiero bailar contigo Román ¡Hala! ¡Hala! ¡Échenle sabores! ¡Hala! 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 como le gusta el Héctor y no lo vamos a dejar de ver hasta que el Héctor saque a bailar a su esposa porque al lado chingy chingy que como le gusta el tema y estaba bailando bailando los zapitos ¡Venga le! ¡Héctor! ¡Vengo mi compañero! ¡Sonido de tira! ¡Antes pulque! ¡Vengo mi compañero! ¡Sonido de tira! ¡Vengo mi compañero! ¡Sonido de tira! ¡Vengo mi compañero! ¡Sonido de tira! ¡Con el gran teléfono el instinto! ¡Iniciamos con los de hoy! ¡Y el 19 de la universidad! ¡Sonido de tira! ¡Bienvenido! ¡En la de tu sentimiento y crecimiento! ¡Con las miradas sorprendidas! ¡A la familia de San Pedro! ¡Y con Pablo que quiero! ¡Adiós! ¡A la familia de San Pedro! ¡A la familia de San Pedro! ¡Con las miradas sorprendidas! Con el cielo de tu arrojame Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme Y su esposa Pachiquita de mesa Con tus manos siénteme Y no trátame Si vuelvas malo bailando Seguí en un cielo bien Y me maté en la boca Y me maté en la boca Y me maté en la boca Porque no sé Quiero bailar contigo Esa canción Con el tanto te estamos y modos En el minimo Sangre la baila Con tus manos siénteme Y me maté en la boca Con tus manos siénteme Una mirada que contra cam? YUNO LA BIENESI Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme Y una realized Su prima, su otra prima, el primo Llegó mi cabrón de Carlos Y dice Gonzalo Para Lucía, Rosa Rosales 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 Para Lucía, Rosa Rosales